Como del Chagui y León tendrá que tomar muchas precauciones porque no es un lateral nominal. Viene Montes, despacha a dos, clavó el centro, puede ser el primero. ¡Gol! ¡Gol! De León apareció y termina definiendo Mena el 1 a 0. Fútbol en tus manos, Telcel. Todavía no tenemos cinco minutos.